Alberto Quintana, saludamos, está con nosotros el presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, el señor Javier Díaz. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Encienda su cámara, me permite, por favor, para poderlo ver y poder conversar inmediatamente con usted. Ahí está. Javier, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto y muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de I-99. Así es. Alberto, por favor. Gracias. ¿Cómo le va, Javier? Saludos fraternos de Guayaquil. Por estas épocas, pasando la primera mitad del 2021, ¿cómo está la situación del sector textilero, Javier? Y sobre todo, pues, el enfoque en la producción local, lo que tiene que ver con posibilidades también de abrir mercados, exportar nuestros productos. ¿Cómo está actualmente la situación? Buen día. Muchísimas gracias, estimado Alberto. Buen día nuevamente y un saludo a todos, sobre todo allá en Guayaquil. A ver, la situación de la industria textil ha sido bastante compleja durante todo este proceso de la pandemia. Llevamos más de 16 meses con esto y la verdad que la manufactura textil, la manufactura de confección ha perdido mucho en sus ventas. El año pasado caímos prácticamente un 40%, que es casi casi 500 millones de dólares de pérdida. Se dañaron muchos empleos directos en el sector, un 30% del empleo pleno se perdió, según datos que se han podido recabar del IES. Y en cuanto a volumen de producción, al menos se perdió un 10% de las toneladas o unidades que se fabrican anualmente en esta industria. Entonces, claro, ha sido realmente uno de los sectores que más lo ha sufrido dentro de la manufactura, porque la mayor parte de los consumidores dejaron de comprar ropa. Mucha gente prefirió o priorizó otro tipo de gastos y eso obviamente lo hemos sentido. Además que durante este proceso de pandemia, todos lo sabemos, en las distintas ciudades del país ha habido diferentes reglas, pero en general hemos estado con aforos limitados para los centros comerciales, para las tiendas, y no se ha podido tampoco activar las ferias y los mayoristas, que es donde más se comercia o se tranza productos textiles en el Ecuador. Entonces, hemos tenido realmente una etapa difícil. Este año les puedo decir que está mejor que el anterior, por supuesto, porque el anterior fue el peor de toda la historia, pero aún seguimos lejos de lo que podría ser un año normal, si nos comparamos con un 2019 o un 2018, todavía estamos entre un 25 y un 30% atrás. Entonces, la situación ha sido difícil y no nos olvidemos que esta es una industria que emplea a mucha gente. Entonces, el impacto social de esta crisis ocasionada por la pandemia ha sido fuerte en la gente, sobre todo en mujeres, que es donde mayor empleo se genera dentro de la industria. Ahora, el componente de importación de materia prima, ¿qué tanto pesa en lo que tiene que ver con la cadena productiva y la carga impositiva, lo que tiene que ver con pago de aranceles? ¿Qué tan pesada es? Ayer veíamos, y claro, es distinto el renglón productivo o el renglón de comercialización, pero ayer veíamos algo que uno lo deja como loco. En lo que tiene que ver, por ejemplo, para el sector de los importadores automotrices, que en aranceles prácticamente se pagan valores que van, si uno suma todo, supera el 100%. O sea, por eso es que a veces a uno le resulta oneroso adquirir un vehículo acá en el Ecuador por la carga impositiva. En lo que tiene que ver con el sector textil, básicamente, ¿qué tanto representa aquello? Sí, no olvidemos que hace pocas semanas se aprobó una resolución por parte del Gobierno Nacional a través del COMEX, del Consejo o del Comité de Comercio Exterior, en el cual, finalmente, después de casi cuatro años de gestión, se tomó la decisión de reducir aranceles para materias primas, para insumos, para maquinaria y para algunos repuestos, de casi 80, 81 industrias del país, entre las que está la parte textil y confección. Y esa es una medida que, de alguna manera, apunta precisamente a bajar esa carga en impuestos a la producción y en impuestos a la inversión que tenemos dentro del... o que teníamos dentro del Ecuador. A partir del primero de agosto va a estar esto en vigencia y que apunta principalmente a, al menos, apunta a mejorar un poco las condiciones de competitividad de nuestro sector para pronto poder tener mejores costos para el consumidor final también. Es decir, intentar que haya una oferta de mucho más conveniente en precios para los clientes ecuatorianos y, por supuesto, también para la exportación. Entonces, hay una carga tributaria importante para producir en el país. Sí, eso es cierto. Se ha empezado con pie derecho, como se dice. Se ha empezado bien con esta resolución que menciono, que se aprobó a inicios de este mes. Pero aún queda por delante un camino largo por construir una agenda de competitividad que nos permita a todos, a todos los ciudadanos, nos permita pensar en tener mejores precios en todo. No solamente en el caso de vehículos, que estamos totalmente de acuerdo que hay una carga terrible en materia tributaria que hace que aquí paguemos posiblemente los vehículos más caros del mundo. Pero también en otros productos, como son los productos nuestros y de cualquier otro sector, porque definitivamente, si logramos bajar costos, vamos a poder también a la vez ofrecerle mejores precios a los clientes. Ahora, en lo que tiene que ver también con esta parte del hemisferio, la región, ¿cómo se ve el panorama? Porque hay el intercambio comercial permanente. El presidente Lazo había adelantado antes de partir ayer para Lima, había adelantado, incluso ayer ya nos llegaban algunas noticias respecto a los temas tratados con el presidente Sebastián Piñera, porque el propósito, además de estar presente el día de hoy, miércoles, en la ceremonia de posesión del presidente Pedro Castillo, era mantener reuniones bilaterales que iba a aprovechar el espacio. Ya con el presidente Piñera hablaba de temas que incluso uno los escucha y dice, caramba, ya son mandatarios que están un tanto adelantándose y eso está muy bien. Me refiero a la reactivación económica post-pandemia, tema medular que trataron los presidentes de Chile y Ecuador el día de ayer en Lima. ¿Cómo está la situación que más o menos avisora el sector empresarial textilero en relación al intercambio comercial con estas naciones? A ver, yo mencionaría primero que es importantísimo poder contar con acceso a nuevos mercados para nuestros productos. Definitivamente eso es algo que va a ayudar mucho a que haya oportunidades de crecimiento y oportunidades de inversión y que eso redunde en oportunidades de empleo, que es lo que creo que todos más necesitamos y más buscamos y es el gran objetivo nacional y es uno de los principales ejes del gobierno actual. conseguir condiciones para que en el Ecuador haya oportunidades para que ese casi 70% de ecuatorianos que no tienen trabajo pleno lo consigan en los próximos años. Entonces, la integración con otros países contribuye en ese propósito. Por otro lado, también hay que ser conscientes que es positivo que haya competencia, es positivo que haya alternativas de productos para todos porque, por un lado, el consumidor gana, pero también, por otro lado, el productor se ve en la obligación de mejorar. Es decir, esa competencia te impulsa y te motiva a también mejorar. Lo que sí se tiene que lograr, y aprovecho la pregunta, para decir que debemos tener una competencia formal, una competencia legal, una competencia en términos en los cuales las reglas de juego sean iguales para todos. Porque si nos toca competir contra contrabandistas o contra gente que hace negocios ilegales, comercio ilícito, ahí sí estaríamos teniendo problemas serios y el objetivo macro que es la generación de empleo no se va a lograr. Pero la integración que se pretende impulsar, bien negociada, con claras o reglas claras, y luego con una implementación adecuada y con todos los, como decía, con todas las reglas cumplidas por los distintos actores, yo creo que es una política adecuada para el futuro de este país que tiene necesidad de mercados, porque finalmente no podemos aislarnos de las oportunidades que hay en otros países del mundo. Oiga, Javier, mientras lo escuchaba y decía la competencia formal, no sé por qué, se enfocaba mi cerebro en un sector de Guayaquil, la cercanía de la bahía, donde uno, a lo largo de la avenida Olmedo, acá en Guayaquil, pleno centro de Guayaquil, uno ve la cantidad de comercios de ciudadanos chinos, y ojo que el comentario no tiene que ver absolutamente nada, no tiene ningún tipo de carga xenofóbica, sino que a lo que vamos es a realidades, gente que viene, no sé exactamente cuál es el estatus en lo que tiene que ver con cuestiones formales, pero lo que sí vemos es que tienen una competencia demencial con nuestros productores. ¿Qué se hace con respecto a este tema? Pregunto. Sí, efectivamente, y conocemos muy bien la situación de esa zona de Guayaquil y otras zonas similares que hay en distintas ciudades. Uno viene acá a Quito y hace un recorrido por ciertos espacios de la ciudad y también encuentra lo mismo, tanto en el norte, en el sur, en el centro, y lo hace en Ambato, y lo hace en Manta, y lo ve en Cuenca, y bueno, todas las ciudades del país tienen algún espacio, alguna zona caliente, como le llamamos nosotros, para el comercio que al menos se presume informal. Y claro, efectivamente, hay ahí mucha presencia de producto asiático que es de dudosa procedencia. Ayer escuchaba en uno de los noticieros nacionales que durante la pandemia se duplicaron las incautaciones de mercancía de contrabando por parte de aduana y que obviamente eso ya es un termómetro de que el mercado se informalizó, si es que el término cabe, mucho más durante toda esta crisis. Increíble. Y lastimosamente, sí, es increíble. Y lastimosamente, en esos productos que se incautan, el que más destaca es precisamente el producto textil, los productos textiles, junto con los cigarrillos y los licores. Estos somos los tres productos que lastimosamente todo el tiempo están siendo objeto de contrabando. Entonces, estas zonas calientes del país deben ser controladas por las autoridades y ahí es donde hemos nosotros pedido al presidente de la República, a la directora general de SENAE, al ministro de la producción, les hemos pedido que se haga un trabajo exhaustivo de control y que se establezca como política de Estado el combate al comercio ilícito. Correcto. Tiene que ser frontal esa lucha porque por cuestiones económicas a veces la gente busca lo barato, ¿no? A una amiga que justamente se quedó prácticamente sin zapatos en la calle porque son de mala calidad estos productos y pasando por una estación de servicio se le habían, pues, chamuscado, como decimos nosotros, los zapatos, oiga, porque eran zapatos chinos. En todo caso, Javier, hay que trabajar bastante fuerte en este tema, ¿no?, para no dejar de lado. Queremos agradecerle muchísimo por estos minutos. Javier Díaz es presidente de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador. Gracias, que tenga un buen día. Gracias, los agradecidos somos nosotros por el espacio y un saludo a todos por allá en Guayaquil y felices fiestas también. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Que tengan buen...